¡Aplausos! 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 La aventura me volqué Me volqué de tu boca O loco Y me galopó A lo puesto Y me galopó Tu amor Hasta Los huesos Y me galopó Y robó las almas de tu cuerpo Sin miedo Sin miedo de morir La aventura me volqué Me volqué de tu boca Con locura Y me galopó Tu amor A lo puesto Y me galopó Tu amor Tu amor Hasta Hasta Lo hueso Ten cuidado Ten cuidado Te 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 Te